Señoras y señores, hay nervios. Dícese del verbo piécese que Novoa está bastante nerviosito. Novoa está nerviosito, dice el señor Novoa, que hay un grupete de personas que se andan reuniendo. Así es que le dicen Novoa a la gente. Que son unos grupetes. ¿Qué pasa, mierda? A ver, ¿cómo es? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? ¿Te da culillo? ¿Te hace así? ¿Te hace así? ¿Verdad? ¿Te hace así, no? ¿Culillo? Cuidado, mierda, cuidado. Te damos una sorpresita. Y nos terminamos juntando toditos los de la izquierda. Y de sopetón ganamos en primera vuelta. Cuidado nomás. Cuidado nomás. Por algo no lo tengo estudiando al Patricio. Ya le tengo estudiando al Patricio. ¿Qué preguntarán? Artes marciales, defensa personal. ¿Para qué me porteja? ¿Qué más? ¿Qué saco yo con Patricio estudiando leyes? ¿Qué me importa? Defensa personal, hermano. Para cuando venga alguien, me defienda. Eso sí, ya le tengo instruido al Patricio. Escucharás bien, ve. Animal, mudo, bestia. Tú me vas a proteger, Patricio. Pero solamente, escucha bien, despierta. Solamente me vas a dejar que me lleven preso, Patricio. Y verás bien, pues, mudo de mierda. No vas a equivocarte. Solo si es que viene en helicóptero. Si es que viene en helicóptero, Patricio, dejarás. No te vas a poner hecho el karateka, el Bruce Lee, el Jackie Chan, el Tortuga Ninja. Más Tortuga Ninja que Jackie Chan. Porque eres medio deforme. ¿Ok? Si viene en helicóptero, deja. Deja. Escucha, escucha lo que va a salir de mi boca, como dice el chombo. Deja. No seas metiche. Yo tengo una relación estrecha con el helicóptero. Déjale nomás que me anden paseando. Oiga, pero, más allá de eso, el presidente de la República está nervioso. Dice que él está inaugurando obras. No, no. Me encanta. Me encanta porque el señor presidente de la República siente que está haciendo una gran labor. Él siente desde el fondo de su corazón que él está trabajando. No sé qué trabajo hace, pero él siente. Él no deja de pensar que realmente está haciendo un trabajo por el país. La verdad que no sé por dónde. Pero él dice que mientras está inaugurando, hay un grupete de personas. Entre ellos Rafael. Ah, bueno, Rafael que está un poquito enojado, ¿no? Pero dijo Rafael algo interesante. Dijo Rafael, compadritos, que las cosas que nos unan sean mayor que las que nos desunan. Entonces, por ahí hay algo interesante. Oiga, de verdad, mis queridos amigos, el tiempo es crucial porque ya queda poco. A ver, tampoco tanto. Es en este... Creo que para septiembre se puede inscribir alianzas. Oiga, de verdad, amigos, me quedaría atónito, me quedaría así como... si llegáramos a tener una unidad de izquierdas. Ya se dio, ya pasó, pero sería una cosa histórica. Así, que solo de parte de las izquierdas salga un candidato con el compromiso firmado, con el acta firmado. Oiga, sería muy bacán, sería interesante. ¿Y sabe cómo se podría configurar esto? Con el pacto de que si llegaran a traicionar, no a la gente, sino al pacto, la misma fuerza social los sacaría del poder. Podría ser, ¿no? Porque yo decía algo en la tarde y es el tema de la traición que viene de la mano luego de los pactos, de las uniones. Pero se firma un acta, se firma un acta, se le hace incluso con, ¿cómo se llama? Notarios y todo eso. Y que el que incumpla el pacto, los acuerdos mínimos, y rompa eso, oiga, que sea predestinado, ¿ok? A ser desterrado. De una, así duro, y que todo lo firme y todo va bien. Lorena Gaibor, ¿cuándo Nelson viene a presentarse a Cuenca? El 17 de agosto. Así que los números en pantalla, por favor, ahí, escríbanos para mayor información, para que separe su entrada, cupo limitado, por si acaso. El 17 de agosto, ahí están los números, por favor. Es un acuerdo, sí, me parece bien, me parece, ojalá, oiga, y de verdad que me quedaría, yo, tengo muy poca fe, muy poca expectativa, por todos los egos que se arman ahí, pero donde llegara a ser cierto, chutica hermano, ahí sí, valieron. y ahí tienen que ser los principales, la RC, Pachacútic, la izquierda democrática, centro democrático, partido socialista, y yo creería que deberían participar los gremios sociales, la CONAYE, la CONFENAYE, la CONFITECA, eso no existe, estoy bromeando, pero todas las asociaciones que más puedan, un pacto social cívico, para rescatar este país, porque de verdad que, vamos a ir de tumbo en tumbo, sería maravilloso, pero les cuento un poco sobre la redacción, mis queridos amigos, en torno a los nervios, que está teniendo el presidente de la república, Daniel Loboas, sobre la convención de izquierdas, dice, hay un grupete de personas, viendo como hacen una alianza, para fregarnos la vida, o fregarnos la paciencia, me parece desubicado, el presidente de la república, ¿saben por qué? porque todo el mundo, y en una vida democrática, de eso se trata, ¿quién se iba a imaginar, que el señorito se organizó, amarró con los hermanos de Moreno, armó una alianza trucha, y estaba listo para fregarnos la vida? Pero claro, ¿por qué no se decía eso en ese momento? Porque era un completo desconocido, y Loboas se aprovechó de ese, de ese piquete positivo, y la gente votó por Loboas, porque dijo, bueno, ay, simpático, jovenazo, ay, qué chulo, pero usted hizo lo mismo, presidente, claro, se juntó, compró, pagó, lo que sea, billeteó, ayudó, y salió con una alianza trucha ahí, llamada ADN, con los hermanos de Lenín Moreno, y ha sido para fregarnos la vida de nosotros, o sea, Loboas se molesta, porque dice que le va a fregar la vida, Leonidas, Correa, y toda esta gente, y ¿quién se iba a imaginar, que usted nos iba a fregar la vida de nosotros? Imagínese, ¿quién se iba a imaginar, que usted estaba predestinado, para fregarnos la paciencia? Entonces, yo creo que Novoa está bien, oiga, este presidente está recontra, que desubicado, crean amigos, con todo el respeto, el cariño, que todos ustedes se merecen, está, pero bien Bartolo, y perdonarán el nombre, porque de pronto aquí en la audiencia habrá un Bartolo, pero así se decía, a lo menos antes por acá, eres un Bartolo, está, está, cabeza hueca, está, está, pelmazo, o sea, si él hizo lo mismo, pero déjenme seguir, ¿ya? mientras en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito, se desarrollaba la Convención Nacional, que reúne a organizaciones políticas de izquierda, el presidente Novoa se encontraba en Machala, en Machala, menos en Durán, ya Durán se olvidó, ya olvidé, presidente y Durán, ya olvidé, presidente una masacre en Durán, ya olvidé, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, presidente y Durán, ya lo pasado, pasado, todo no me interesa, pero presidente si fue la semana pasada, ya lo sufrí y lloré, pero presidente fue hace dos días, todo quedó en el ayer, pero presidente usted dijo que iba a salvar a Durán, ya olvidé, me olvidé, oiga, 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 este es pobre, pobre sí, güey, su brazo, su brazo, su brazo, su brazo, su brazo, su brazo, está en Machala el man, está en, este man está en cualquier lado, menos en Durán, ya eso es obvio y claro, con todo lo que nosotros reportamos, está este loco, está, oye, son las nueve y media, ve, me corto, que este man está en la casa, nueve y treta de la noche, pero brother, ¿y qué quieres que, dónde quieres que esté? En mi casa, brother, nueve y treta de la noche, este man está en la casa, seguramente está hasta viendo en el noticiero, presidente, saludos, buenas noches, póngase a trabajar, no le dé vergüenza, tú razanote que los panas de Herber, vean esto y digan, oye, si el nobuo, el más vago de la clase de Herber, allá en Herber, el más vago, es obvio pues, allá en, allá cuando en la educación en Estados Unidos, en Herber, los vaguitos, terminan siendo presidentes, entonces, oye, si sabes que el más vaguito del curso, el nobuo, el nobuo, es presidente de su país, típico, típico de vagos, Gabriela Escobar, Gabriel, el satírico de Novoa, dice acá, chuntica, tengo que anotar hermano, tengo que, ay Dios, déjeme anotar, déjeme anotar porque me olvido, que estoy escribiendo en un satírico, Novoa se olvida de Durán, masacre, lo que pasa es que porque estamos en Quito, aunque, aunque el satírico lo puedo poner el domingo, y puedo regresar, porque yo regreso en la mañana de Quito, yo voy y vengo nada más, este, podría trabajarlo, podría trabajarlo, claro, no así cuando viaje a otros lados, porque como en otros lados voy a tener que ir en carrito, si es que puedo, si no en cooperativa, ahí si la cosa se complica, entonces, a ver, déjeme, no olvide, por favor, el super chapo, oye, oye, dice Novoa, mientras nosotros, brother, estamos aquí inaugurando una obra, que genera empleo, hay un grupo, brother, en la Casa de la Cultura, viendo como traban este proceso, como hacen una alianza negativa, para fregarnos la paciencia, este copa de derecho, ahora si vamos con todo Luisa, con toda la unidad, oiga, presidente, unidad negativa, de verdad, de verdad, oye, está loco, en la convención de las izquierdas, representantes de diferentes movimientos, y organizaciones políticas, como la RC, Pachacútic, Centro Democrático, se unieron para discutir posibles puntos comunes, de cara a las elecciones, no debería molestarle, esto es normal, debería preocuparse, por ganar una elección, haciendo un buen trabajo, Novoa está desesperado, otro actor del panorama político, que emitió comentarios críticos, respecto a la convención, fue, bueno, Rafael Correa, ya lo hicimos, ya lo dijimos, que estaba medio bravo, como parte de la agenda, Novoa tenía previsto, recorrer una obra, supuestamente, de una unidad de vigilancia comunitaria, que levanta las instalaciones, del comando de la policía, representantes de la policía, trabajadores y medios de comunicación, lo esperaban bajo carpas, y aunque los vehículos presidenciales, llegaron, Novoa nunca se bajó, de verdad, le molestó tanto, que las izquierdas quieran unirse, de verdad, o sea, fue un evento, y luego tenía que ir a otro evento, a inaugurar algo, y encima, ni siquiera se bajó, Mauricio Silva, delegado del Ministerio del Interior, informó que el presidente, realizó el recorrido de la obra, aunque los medios informaron en vivo, que solo los funcionarios, realizaron la visita, como la cosa, o sea, que encima, que dice que el man, inaugura obras, ni siquiera, ni siquiera se baja, ¿qué pasó ahí? Medio cuco, este maná, el funcionario, precisó que la obra, tiene un avance del 50%, contará con un bloque, para el área administrativa, de la policía, y los servicios de la ciudadanía, y otro bloque, de cuatro pisos, para albergar a 200 servidores policiales, al final, fue cuestionada, cuestionado por la ausencia, y justificó, que se retiró, porque debía cumplir, otros recorridos de agenda, ¡oh! ¡oh! Uta hermano, de verdad, de verdad, ¿qué, qué? pero, chica, te estás haciendo el harakiri, o sea, ¿qué, qué? no quiero utilizar esa palabra, a ver, por favor, producción, pónganme la foto, a ver, Novoa estuvo en Machala, ya, porque si estuvo en Machala, por lo tanto, ustedes me van a interpretar mal, y yo, a ver, Novoa estuvo en Machala, a ver, esa es la imagen, ya, Novoa y Machala, ya, esta es la imagen, Novoa estuvo en Machala, en este evento, aquí fue que criticó, el tema de las izquierdas, y todo eso, esto fue, eh, en la obra, de la terminal de Puerto Bolívar, en el oro, la inauguración de obras en la terminal de Puerto Bolívar, este es, ya, o sea, llegó, listo, supuestamente, supuestamente, había una, otra, porque lo que está haciendo el presidente de la república es, por ejemplo, estas unidades abandonadas, hizo acá en Milagro lo mismo, darle una manito de pintura, acomodarla, así, para que medio a medio crean que están haciendo algo, y las inauguran, ¿no? Es algo que ya se ha hecho, que se hizo antes, pero que, los olvidaron, entonces, me están diciendo ustedes, que Novoa llegó a Machala, estuvo en la, estuvo en esta primera, y luego tenía otra obra, supuesta obra, y ni siquiera se bajó, oiga, habla serio, ahí es donde se ve, ahí es donde se ve, que realmente, que el presidente no tiene liderazgo, y que se mueve por otras vainas, o sea, si yo soy el presidente, y hay de pronto un desfase de agenda, hermano, y estoy en campaña, yo no desperdicio eso, aunque sea turra esa movida, aunque sea migajas, pero que desprecio, y la gente se ha molestado, hasta que que ser pende, al final la gente se molestó, porque lo han estado esperando, imagínense la gente, y el señorito, le dio la gana, de llegar, ver, e irse, a lo mejor no hubo mucha gente, oiga, pero Puchica, está usted como, como ciertos compañeros artistas, que estando peros, que Puchica, quieren ya, de la noche a la mañana, llenar el Madison Square Garden, o sea, yo soy feliz, con lo que me está pasando, y para mí, que este man llegó, dios, cuántos, cuatro pelagatos, me las saco, brother, para la próxima, me tienes más gente, brother, porque este pechito, no se puede exponer, a diez pelagatos, ya, pero que maldato, de verdad, turro así, de verdad, de corazón, turro, 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 saco, chau, 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 chau. chau,